Bueno, me pareció un discurso conciliador, la verdad se necesita, se necesitan estas palabras. En el día de la revolución, ¿lea usted que el Presidente está haciendo una revolución en la política argentina? Sí, claro, pero es una revolución que la gente tiene que tener, la tranquilidad que es una revolución para lo que es la Argentina hacia el sentido común, hacia la libertad, hacia hacer las cosas que hacen y ocurren donde la gente vive bien, no es nada raro. Muy buen discurso. La presencia de Nicolás Pose, ¿susana cualquier tipo de crisis en el gabinete? No sabía que había crisis en el gabinete, me encantó verlo a Nicolás Pose, nos saludamos, nos abrazamos, también con el Presidente. ¿Hoy se habla de cómo se podría hacer ministro de Economía, tal vez? ¿El ministro de Economía? El ministro de Economía, no, no, no. Caputo está muy bien como ministro de Economía, está haciendo un trabajo brillante. Yo voy a estar donde quiera que el Presidente esté. Si el Presidente lo convoca a algún cargo dentro del gabinete, ¿usted aceptaría? Por supuesto que sí, pero yo veo un gabinete muy bien conformado, con gente brillante, está trabajando muy bien y creo que vamos por el buen camino. ¿Por qué no se dio el pacto de mayo hoy? Bueno, está faltando un par de días más de trabajo con la ley bases en el Senado y el paquete fiscal en el Senado, pero van a salir las dos. No, 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 porque el corazón del paquete fiscal se mantiene que es el blanqueo de capitales, la moratoria y también se mantiene una cosa que los autónomos venían pidiendo desde hace mucho tiempo que es reducir el trato desigual con los trabajadores en relación a dependencia y la ley base también mantiene el espíritu que es el RIGI y que es también la reforma laboral que tanto querían las PYMIS, el fondo de cese, terminar con las multas y extensión del periodo de prueba, así que se mantiene. No, nosotros en diputados la verdad que trabajamos muy bien artículo por artículo, en el Senado, no sé, yo soy diputado de la Nación. Bueno.